Muy buenas gorilas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo otro vídeo, porque ya tenemos uno también, donde quiero que multipliquéis vuestras dominadas y la sensación también al hacer dominadas. Hay gente que realiza siempre sus mismas 5, sus mismas 10, con una relativa velocidad, ¿no? Y nunca cambia. Tenemos que generar más potencia para también poder realizar más repeticiones. Y en este vídeo te voy a mostrar cómo, con una rutina bastante sencilla, vas a poder mejorarlas. Lo que suele ocurrir en el mundo de las dominadas es que la gente solo hace dominadas para mejorar las dominadas. Pero eso es un gran error. Tenemos que diferenciar en los entrenamientos estímulos de potencia, isometrías, excéntricas, es decir, series en negativa, lastres, etc. Para meter esos diferentes estímulos y que nuestro rendimiento en las dominadas mejore. Así que, ¿listo? ¡Que arrancamos! Comenzamos con la primera biserie. Vamos a usar dos ejercicios y lo vamos a trabajar además. Primero, realizaremos las repeticiones del primero, a continuación el segundo y luego aplicaremos el descanso, que serán dos minutos tras cada serie. Bien, entonces, en el primer ejercicio lo que vamos a hacer son isometrías de 20, de entre 10 y 20 segundos, agarrando las anillas y aguantando en posición supino. Es decir, fijaos, este tipo de agarre donde la palma mira hacia vosotros. Lo que nos permite también la anilla, que es, a diferencia, por ejemplo, de la barra, es enganar todavía más altura. Y este tiene que ser el foco en este ejercicio, precisamente en la altura. No es lo mismo que yo me quede aquí, a que realmente estés intentando meter la cabeza lo más arriba posible, o lo que es lo mismo llevar las anillas casi al pecho. Bien, ese gesto tiene que ser fundamental, de que tú el codo le estés intentando llevar todo lo abajo posible. Y ahí es donde debes aguantar entre esos 10 y 20 segundos. Según termines, aplicaremos el segundo ejercicio, que será, puedes hacerlo con lastre, es decir, poniéndote un peso extra colgado, o si te cuesta mucho, directamente con tu propio peso. Repito, según terminas esos 20 segundos, cogerás en agarre prono, en este caso, palmas hacia adelante, empezarás arriba y vas a aguantar en negativa, muy despacio, esta bajada, súper importante en los últimos grados. Aquí hay gente que ya, no, sigo, 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 hasta bloquear codo y meter cabeza aquí entre los brazos. Me ayudo de nuevo, de un banco o lo que sea, o saltando, y vuelta a empezar esta negativa, intentar, fijaos lo que hago yo con el pecho, mantener pecho fuera, hasta llegar a bloquear, y así hasta 5 repeticiones. Quien pueda incluso poner 6 kilos, 8 kilos, 20 kilos, y lo tolere, perfecto. Y justo después de este, aplicamos los 2 minutos de descanso. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? En este caso, 4 rondas a esta primera viserie. Una vez terminamos este, descansamos, 3-4 minutos, y pasamos al segundo bloque, que va a ser otra viserie. Otro estímulo que a mí, particularmente, me gusta mucho. La viserie empieza con un ejercicio, también en excéntrica, es decir, en negativa. Podéis usar unas anillas a esta altura, o ponerlas más bajitas sin problema, y os da cosa subir y demás. ¿Cuál es el ejercicio primero? Subiremos, fijaos, vamos a pegar un pequeño impulso, y vamos a poner los pies a la altura de las anillas. Una vez que lleguemos ahí, nos vamos a colocar en una posición de bola, este sería el nivel más sencillito, y vamos a bajar muy lento, como si fuese una regresión de front level. Fijaos, me coloco aquí, fijaos los pies a la altura de la anilla, y empiezo a bajar lento, 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 hasta llegar aquí. Una vez que llego, me coloco otra vez, impulso, y vuelto a empezar. Cámara lenta. Si hay alguien que esté, te dice, Samu, las cinco repeticiones se me quedan sencillitas. Bien, ¿cómo lo puedo complicar? Sencillo. Una vez que estoy aquí, abro un poquito rodillas, en vez de estar aquí hacia la cara, abro un poquito y hago lo mismo. Claro, va a ser mucho más difícil, porque va a haber mucho más palanca, y va a ser mucho más kilos que soportar. Según termino las cinco, me cambio a unas anillas un poquito más bajas, y aquí sí que tiene que ser esta altura. Os digo por qué. Porque tendremos que realizar el máximo número de repeticiones, hasta llegar al fallo muscular de un básico, porque ahora sí que será tracción vertical, pura dominada, con los talones en el suelo. ¿Qué va a permitir esto? Hacer muchas repeticiones. Y este es el final. Fijaros los codos. Manos orientadas al frente. Estiro, llego al suelo. Dos, tres, y siempre intentar mantener el culete en línea, más o menos, con las anillas. Mucha gente hace así. Este gesto, no, estaríamos cambiando totalmente el patrón del remo. Lo que quiero es mantener el cuerpo orientado al frente, abajo. Y cuando ya no puedas más, ahí cortamos. Empiezo a hacer repes, repes, repes. Según he bajado de estas, me pongo aquí, acumulo, llego al fallo, y ahí aplicaría el descanso de dos minutos antes de comenzar la siguiente serie. Exactamente igual que el otro, serán cuatro rondas. Perfecto, pues si te ha gustado esta rutina para mejorar tus dominadas, que sepas que dentro de la app SBT, tienes muchísimos entrenamientos de este tipo, sobre todo en el programa de anillas y en el de OCR, donde también tenéis estímulos de entre 20 minutos y media hora, súper potentes para mejorar en todo lo referente a tracciones, agarre y pull-ups. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.